Hola a todos y bienvenidos a Dresor de Pokémon Bueno, estoy aquí en un nuevo capítulo de mi guía de Pokémon Shinigoltex, la parte número 4 Si os acordáis en la anterior parte estuvimos haciendo todo lo que era el pozo de Slowpoke Y llegamos a Pueblo Azalea Os voy a enseñar rápidamente al equipo Tenemos aquí a Hedwitch, al Hoodfoot, al nivel 19 Rocky, nivel 18, que no nos hace caso Y Yawks, que evolucionó en el último capítulo, nivel 20 Vale, y tenemos aquí un huevo que será un togepi Y que bueno, vale Hoy tengo que hacer el gimnasio de Pueblo Azalea Eh... Líder Anton, books en inglés Tipo bicho Y nada, aquí directamente el que lo tiene que petar todo Otra vez tú, otra vez tú Otra vez tú Este gimnasio fue muy fácil, tú otra vez Bueno, desde que mis Pokémon han perdido Todavía tienen energía, puedo luchar un poco Porque una batalla... no una batalla Doble, vale, pues ahora esta vez el tipo este Nos reta una batalla doble No sé qué tipo de Pokémon tendrá el amigo, pero me da un poco de miedo Tiene dos Pokémon, tiene Libby y Slowpoke Gran combinación Hetwitch y Rocky Bueno, Rocky no me hace ni puñete la gracia, la verdad Pero bueno Hipnosis, vamos a meterle hipnosis a este Porque me puedo dar un de este Y Rockthrago a este Joder, macho Rocky Vale, fallo Vale, gruñido Me baja... mierda, me han bajado el ataque los dos Maldición Tío, voy a dar por Slowpoke de primeras Y... Chirrido, voy a bajarle la defensa Tío, pero es que no puede ser, tío No puede... no puede ser esto Joder, macho Tío, es que no entiendo por qué no me hace de caso Vale, pues nada, me sigue bajando Es que no entiendo por qué no me hace caso Picotazo Chirrido Vale, ahora sí, gracias Por favor, por fin le he podido bajar la defensa Picotazo Chirrido Vale, ha ignorado pero utilizo lanzarrocas Vale, picotazo Y chirrido Es que necesito cepillarme al Slowpoke Picotazo Y chirrido Vale Vale, se pega a sí mismo Se queda dormido Vale, pues ahora al menos Y chirrido Vamos, venga Joder, me ha reventado el Jaws Bueno, claro Porque está bastante jodido Directamente Vamos con arañazo Porque malicioso lo que hace es bajar el ataque Vale, vamos Pero qué coño se ha hecho Buah, tío Esto no lo gano ni de coña Todo por el puñetero de esto Es que no puedo hacer nada Vamos con Watergun A ver cuánto le quito Vale Pues nada He perdido Y la he palmado otra vez Pero es que no puedo, tío Es que no entiendo por qué no me hace caso El puñetero No entiendo por qué no me hace caso El puñetero El puñetero Onix No puede ser esto, Tony Y a ver A ver, ahora directamente Voy a sacar a este El Switch Voy a meterle el primero Y voy a re... Vale A ver, vale Vamos a ver ahora La táctica está bastante clara Hipnosis a este Y tú directamente Watergun al otro Vale Hipnosis será por fin Lo he dormido Voy a intentar dormir a este Y Watergun Vale Directamente Vale Este se ha despertado Ahora el otro Watergun Tú continúas libre Con el Watergun Vale Tú harás picotazo a este Y tú Watergun al otro Vale Lo ha curado No pasa nada Picotazo a este Watergun al otro Vale Ahora tengo que hacerle hipnosis Al Ibi Y pistola agua A este Vale Ojo que el Ibi El Ibi no sé qué mierda se hace Tío Porque no lo leo Vale Vale Nos hemos cargado al Ibi Jaws también Y vale Se ha despertado Vale chaval Pues back Aquí sí que tengo que jugármela Y voy a utilizar una poción Que tengo tres No tengo muchas Pero necesito mantener a Headwick y Pipo Vale Perfecto Dormido Y así Picotazo Bueno Picotazo Y un pistola agua No sé por qué le he hecho pistola agua Picotazo Y Scratch Arañazo Vale Picotazo Y Scratch Arañazo Vale pues ya está Ya nos hemos pasado el combate O sea el problema es que el otro no me hacía caso Tío es que Ustia 4.000 Da bastante dinero el tipo este Sé lo que hice Un mal Necesito cambiar un poco mis Pokémon En fin Vale Pues ya está En fin Me acabas de reventar Y ahora simplemente Directamente voy a entrenar Al la Joder es que no entiendo por qué Olonix no me hace caso tío En fin Vamos a luchar Bueno a ver si porque es un Pokémon intercambiado Pero en principio debería hacer caso ¿Otro combate doble? Interesante Watergun Venga Fuera Spinarak Picotazo Watergun Y fuera Aquí directamente Eh Eh Directamente el Hood Hood Lo tendría que reventar bastante todo Vale paralizador No pasa nada Hipnosis Vale No me acuerdo a qué nivel evolucionaba Hood Hood a Noctol No sé si evoluciona el nivel 20 O creo que evoluciona un poco más Pero bueno En fin No me gustaría que evolucionase tan rápido Vale Vidril Directamente lo voy a dejar Picotazo Picotazo Mirda Me ha hecho Foco Energía Y me aumenta a los críticos Vale Pues me la ha reventado Vamos con Rocky A ver si puedo hacer algo Lanzarrocas por favor Rocky Hazme caso Hazme caso Tengo una medalla en mi poder Vale Le ha hecho Bint En fin Eh Bueno mira Si se lo va a cargar Es que no pueden Lo tengo porque no pueden tocarle al Onix Tío O sea Vale Hace chirrido Muy bien Vale Se acabó la tontería Y directamente vamos contigo Pistola agua Pistola agua Pistola agua Fuera Adiós Vidril Nivel 21 para este Mordisco Hostia de puta madre Si Mordisco Le voy a quitar El Red Furia Porque Furia no sirve para nada Y ya está Vale Si Hudhud evoluciona al nivel 20 Vale Pues bien Vamos a tener un Noctol en el equipo Bien Me viene bien De cara al gimnasio Porque el aumento de stats es considerable De Hudhud a Noctol Y Noctol es mucho más potente Con lo cual decimos adiós a Hudhud Ha durado 3 capítulos y medio Y damos la bienvenida a Noctol Ya un Pokémon Plenamente evolucionado Y ya está Ala Ya tenemos al Noctol Que bueno Más bien en lugar de lo chuzo es un búho Pero bueno en fin A ver Vale Vamos a salir a curarnoslos rápido Y se acabó Vale Pues perfecto Volvemos Así as fast as we can Y me toco un poco las narices Vale Porque tengo que pasar Vale Un Parash Lo voy a reventar De mala manera ahora Es que lo reviento de mala manera ahora Vale Pues visto que este no puedo Vale Antón que es Este tío de aquí ¿No? Digo yo A ver Ah no mierda Este es Antón tío Es el del medio tío Vaya fail tío ¿No? O sea Quería haber luchado con el otro Bueno Lo siento me sabe mal Picotazo Vale Picotazo Vale Pues vale Vamos contra Antón Ha sido un poco así Vale Menos mal falla el Supersónico Picotazo Y directamente Butterfree fuera Este gimnasio en teoría Con Onix y con este Sería fácil Y bueno En fin Uno menos Vale Beautyfly No Vamos a dejarlo Tiene un Butterfree Tiene un Beautyfly No me acuerdo en el anime Que Pokémon tenía ¿Tenía un Metapod? Puede ser Ahora no me acuerdo Tenía El Sider Sider lo tiene Porque su Pokémon estrella Buah Me ha salido un crítico Perfecto Adiós a Beautyfly Vale Nivel 21 Para este Brutal Brutal Nivel 21 Ya Y Sider Vale Sider es su Pokémon más potente Es su Pokémon estrella Ahí lo tenéis Nivel 24 La madre que lo parió Hostia No tío No No me pueden empezar Con dobles equipos Es lamentable Los dobles equipos Vale Picotazo No me puedes fallar Tío No me puedes fallar Tío Es que Empieza a spamearse Danza espada Picotazo Danza espada Ataque rápido No me queda otra Tío Verdaderamente Es una puta mierda Esto Pistola agua Pistola agua Joder En serio me va a hacer un sweep El puto Sider al 24 Tío Es que no me lo puedo creer Tío Venga Tío No puedo Tío O sea No puedo Contra estas tácticas De guerrilla Guarras Tío Venga Me voy a hacer un doble equipo Me hago un Me hago danza espada Y hago un ataque rápido Pero quien coño Pero quien coño les enseña Estas putas combinaciones A los que A los que creen los juegos En fin Vamos a acabar con este Picotazo Picotazo Vidril Al menos voy a intentar Pillar la máxima experiencia Que pueda con este tipo Y Dustox Vale Es que veis Es que no he tenido rival Contra los otros dos Ni contra el Battlefield Ni contra el otro Tío Pero es que Somos Encima Encima el problema Encima el problema Es que no tendría que sacar Porque va a utilizar Una hiper poción Y la va a utilizar En el side Y no tendría que sacar Para eso Voy a meter a este El primero Va a volver A intentar pasar Voy a meter este El primero Y a ver que pasa Simplemente para que Utilice la poción Este y no otro Porque este no lo mata Veis Vamos como el disco A ver cuanto le quita Vale Me da pera Que me duermas Un turno menos Un turno menos Pásalo rápido Por favor Despiértate Vale Ahí está Eso era lo que quería Ahora voy a cambiar Al Nocturl Lo va a curar Perfecto Y picotazo Limpio A la mierda Joder Atracción tío La que me puede liar Parda tío O sea Vale Butterfree Necesito cambiarlo Beautyfly Vamos a meter a este Y directamente Aquí vamos a utilizar Tirar de pociones Que solo tengo dos Pero es que tío Es lamentable No tío Soy tan retarde ¿Por qué Cómo has gastado Una poción así? A ver Tenía vallas ¿No? ¿Dónde Puedes estar Las vallas En este juego Tío? Berry poch Open 10 de vida Joder 10 de vida Tío Tengo que ir al Guarrísimo Oh no Vale Gracias Gracias Por fin Rocky Tío Tiene una potra He tenido una potra Y utilizando el Lanzarrocas Tío Subení del 19 Fortaleza No me interesa La fortaleza Por favor Sí Insider Necesito sacar este Ipso facto ya Y meter la hipnosis De primeras Vamos a ver Vale Vale Es mi oportunidad Picotazo Tío No falles Tío Está dormido Empieza con el Vamos Pistola agua Vamos Otro pistola agua Vale Todo será jugado Este No falles El lanzarrocas Vale Me ha hecho plagaje Está muy bien Pero Pero uff Ha costado Ha costado Ha costado Ala Nivel 20 Y a ver si me Haces ya caso Tío Bueno Rocky Nos ha ayudado Y vencemos a Anton Menos mal Oh Impresionante Vale Nos da La medalla colmena Que era lo que queríamos Uff Que por cierto La medalla aquí Colmena te la dan En el combate Pero bueno En fin Vale Hasta el nivel 30 Te obedecerán Gracias Y puede utilizar Corte fuera de batalla Gracias Nos da la MT49 Que es corte furia Bueno Si Esto parece Esto parece que es más Un ataque tipo bicho Que en otra cosa Vale Pues nos vamos Del gimnasio este De Polazalea Que por otra parte No es muy grande Simplemente había Unos cuantos combates Y ya está Y directamente Nos vamos a curar Porque bien hallado sea Vale Tengo hasta el nivel 30 Para que me Para Para levelear O sea En el gimnasio me tengo que presentar Con el Olex Antes del nivel 28 O así Vale Aquí viene Silver Y dice Dime algo ¿Es cierto que el timbro Que te ha vuelto? Dice ¿Qué? Los venciste Estás mintiendo ¿Qué? Dices que no estás de broma Entonces vamos a ver Cuán fuerte eres Vale ¿Y por qué sale? ¿Por qué sale? Hay un icono raro ¿Por qué sale eso? Si sabemos que es Silver Tío Rival Silver Quiere luchar Envía un Sabelai Tiene un Sabelai Interesante Vale Sabelai Siniestro Fantasma Esto es daño neutral Vamos a ver Cuanto le quita el mordisco Vale Nos hace Pre-profecía Me la pela bastante Porque no soy de tipo Fantasma Encima ¿Por qué tiene narices? Vale esto Uh tinieblas Nos quitará 20 PS Efectivamente Vamos con otro pistola agua Recordad que tinieblas Quita la cantidad Que tienes el nivel Entonces Me lo va a matar ¿Me ha hecho trueno? ¿Me ha hecho trueno? What the fuck Me ha hecho trueno Vale picotazo Vale super poción No sé si es psíquico Con lo cual no le afecta Vamos con picotazo Picotazo Otra Mira podía hacerle esto Para identificarlo Porque este Puño de hielo tiene ¿Por qué tiene un puño de hielo El tipo este? Eh Nidorino Vale este tío tiene la chicorita Con lo cual Nidorino Se lo tiene que cepillar Onix Que ahora en teoría Si que me tiene que obedecer Onix Porque esto ya está Y vamos con lanzar rocas Vale gracias Me obedeces Onix Muchas gracias Está bastante bien Que me obedezcas ¿En serio tiene doble patada Tío? La madre Lo parió Chirrido Vale Doble patada Y El lanzar rocas Vale perfecto Muerto El chirrido El chirrido no va mal Nivel 21 para Onix Que suba de nivel Que al gimnasio Tiene que subir unos cuantos niveles De mientras Y envía Bailev Vale pues para Bailev Vamos a dejarlo Voy a intentar hacer una cosa Voy a meterle un chirrido Vale perfecto Le he metido el chirrido Le bajo la defensa Que era lo que quiera Y ahora me puedo matar a Lunex Si quiere Me la pera bastante Porque ahora lo voy a reventar con este Recordar que tiene la defensa Bajada Soy tipo volador Pego por Stab Y no lo mato Tío No lo mato Pego con otro picotazo Y ahora si que si Bailev Debilidadísimo Adiós Bailev Muchas gracias Y en fin Nivel 23 para Hedwig Que fuerte está Tío Es el Pokémon más fuerte De mi equipo ahora mismo Y vencemos al rival Silver Uh Pokémon inútiles En fin Vale Nos dan bastante pasta Que está bien Aunque perdamos Aunque perdamos Está bastante bien Que nos dé bastante dinero Y que si que los odia Odia los Pokémon débiles Y los entrenadores débiles Pero bueno Lo hemos vencido Los Pokémon Están todos reversionados Eh parece ser Pero bueno En fin Vamos a pasar Antes de partir de Pulazalea Vamos a pasar a la tienda Vale Comprar Super pociones Ya necesitamos ir con super pociones Tío Me ha destrozado Me han destrozado Al equipo Y entonces Por eso tengo ese problema Vale Siente paso encinar Aquí creo que necesitaré Un Pokémon con corte Aquí necesitaré Un Pokémon con corte En el encinar El exforest Vale Si aquí estamos En el encinar Vale Pues aquí en el encinar Es bastante rara la cosa ¿Tú quieres luchar? Vale Si Dice que Que ha perdido al Farfetch'd Y que no podemos ir Vale Caterpie nivel 6 En serio O sea Como narices Necesito un Pokémon Que aprenda corte Vale Aquí está el Farfetch'd Tenemos que hacer esto Bueno Farfetch'd que se parece Más bien a A un Firo Pero bueno Vale Vale Aquí hay una Pokéball Revivir Oh Nice Vale Pues esto parece ser Que es igual que el juego original Hay que arrinconarlo En un sitio Y ahora aquí No sé dónde cojones Lo tengo que arrinconar Tío Vale Pues por aquí no es No sé dónde narices Lo tengo que arrinconar Gracias A ver Hay que ir hablando con él Supongo A ver Por aquí Vale Ahora va por aquí Joder tío ¿Dónde mierda Se arrincona este pago Tío Aquí no se le puede arrinconar ¿Alguien me lo puede explicar? Vale Está claro que por aquí abajo no es Simplemente hay que probar la combinación Y intentarlo metiendo Metiendo en sitios A ver Voy a hablar con él por debajo Porque esto en el juego original No era exactamente así Vale Vale Era aquí Ahora ya está Vale Pues ya está Vale Vale pues ya está Ha vuelto Y ahora el tipo este Se ha tenido que ir ya Y nos tiene que dar el carbón ¿No? Vale sí Ya están aquí Dice Eh Mi Farfetch lo encontraste ¿No? Dice Vale sí Gracias chico Y nos da A corte obviamente Lo que necesitábamos Y ya está Vale Pues a ver Necesito un Pokémon que aprenda corte No sé quién puede aprenderme corte No sé si en el equipo tengo alguno que va a aprender corte Vamos a ver Teme Case Y vamos a ver Notable Notable Es que el problema no se lo quiero enseñar a Jaos Porque Bueno Jaos Vale se lo vamos a enseñar a Jaos Para quitarme de problemas Eh Onix se llevará la fuerza Eso está clarísimo Le quito malicioso No le voy a quitar Scratch Ah Le voy a quitar Scratch Porque De todas maneras Surf Surf me vale como un ataque normal Y Surf también lo tendrá Tendrá 12 megos Pero bueno Ya va bien O sea Sacrificaré un ataque para seguir avanzando Pero ya sabéis que en los de estos es así Vale Pues perfecto Ahora podemos cortarlo Lo cortamos un poco Y aquí está El El De este El Celebi Muy bien Y a ver Aquí que hay Tío es que No se puede entrenar Si uno dice nivel 6 Ah Por cierto Tengo que Tengo que hacer algo A ver Caterpie No, no quiero Caterpie No quiero a Caterpie No quiero a Caterpie A ver Vamos a seguir avanzando Quiero intentar capturar un Pokémon Ahora que lo he visto Ahora que he visto Y sé que está aquí Tío Es que no puede ser que estén al nivel 5 todavía Tío Harden Pot No es Metapot No, Harden Pot Vale What I'm doing Ah, nos da Golpe Cabeza Perfecto Uh, Golpe Cabeza Esto es la puta Hostia Back Ah, mierda Pero aquí está Aquí el problema del Golpe Cabeza Es que me lo han dado en MT Y esto se acaba Ah, tú lo puedes aprender Te lo puedo poner a ti Pero en el momento No se lo voy a poner Aunque se pueden encontrar Pokémon interesantes Decirme qué Pokémon Supongo que se podrán encontrar Huthuch y Y Hercross también En los árboles Pero Hercross y Pinsir También le he más complicado Vale, aquí está el Pokémon que quería Aquí está el Pokémon que quería Voy a intentar capturarlo directamente Con una Pokéball Perfecto, capturado Y a... Y a... Y a... Pues le voy a poner un mote Sí, me dijo un suscriptor No soy de poner Ya sabéis que yo no soy muy de poner Motes a los subs Pero hubo un sub Que me pidió que pusiese Un mote a A su Pokémon Y me dijo el mote Que quería que pusiese Y me pareció realmente Realmente bueno Me pareció realmente Me pareció realmente Muy bueno Y te vas a llamar En honor A este suscriptor Pe... 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 Gil Que Gil va con J, ¿no? Sí, lo he buscado por internet Y va con J No me acuerdo si va con J Pues vale Vale, ya tenemos a Perejil en el equipo Aunque... Aunque le había dado otro nombre Tío, Perejil es un buen mote Tío No me gusta el Perejil Ahí le mando un saludo, tío Y nada está A ver Pues Perejil En fin Te vamos a poner el primero del equipo Porque me va a salir bien Es un Pokémon de tipo planta No tengo ninguno de planta O sea que puedo llevar uno Aunque mierda, corte Se lo enseña al otro, la verdad Un poco fail eso No sé si lo voy a dejar en el equipo A lo dish La verdad, no lo sé Pero un Bileplume Why not, ¿sabes? O sea... ¿Por qué no un why not? Vale Como podéis ver No puedo hacer absolutamente nada Contra este Vamos con Jaws Y directamente Pistola Agua Y Pistola Agua Vamos a ver si podemos llegar A Actividad Trigal En este... Vale, Perejil nivel 7 Dulce Aroma Beautyfly Vamos con Perejil otra vez Que va subiendo niveles Y no sé si dejarlo Tío, creo que lo dejaré en el equipo Porque... Total, quiero hacer un equipo Un poco diferente Me gusta no repetir Pokémon Y no sé Spearow No sé, me puede parecer interesante Tener un Pokémon de planta veneno En el equipo Vale Vamos con este Me da de Chimnosis Soy Retarded Y no sé por qué he sacado este Tendría que haber sacado a Rookie No al otro Vale, fuera Vale, Perejil nivel 7 Nivel 10 Perfecto, Shantriu Joder, macho De hecho, ¿a qué nivel está el Shantriu? Nivel 16 Bueno, tiene Absorber Pero no creo que lo pueda vencer Aunque todavía le quita bastante Vamos Bien, perfecto Vamos a ir pasándolo rápido Ya sabéis que estos combates Simplemente son para que veáis el Pokémon Y ahora sí que sí lo voy a cambiar Porque... Obviamente va muy lento Vale, Pistola Agua Muerto Piamos la experiencia Nivel 11 Y... Y se acabó Vale, Jomuster Samuel Otro por aquí y otro Un Pokémon Tienes un Snubo en el nivel 20 Que se come la intimidación Y vamos con Jaws Por cierto, aquí no hay tipo Hada Recordad que... Esto con mucho quinta generación Pero este Pokémon es de tipo normal Es Nubull Recordad que este juego Estuvo en el 2008 Se hizo en el 2008 Con lo cual mucho antes De que hubiese el Pokémon El tipo Hada Con lo cual no hay tipo Hada En este juego Y nada Básicamente vamos a ir venciendo Todos estos entrenadores Tan molestos que hay por la ruta Vale, Mankey Perfecto Pivotazo Fuera Gracias Perejil nivel 12 Diglett Creo que Perejil puede incluso vencer a Diglett Diglett tiene una mierda de defensa Vale, da igual Vale, perfecto Perfecto Otro de esto Perfecto Vamos a ver si podemos ahora Perfecto Y... Vamos con otro Vale, pues Perejil acaba... Perejil está... Está dándolo todo Está dándolo todo en este capítulo Ha sido el último en llegar Pero... Pero creo que... El tío quiere quedarse en el equipo Y se lo está ganando a fuerzas Marchas forzadas Además porque necesita un cuarto Pokémon ya Principalmente Vale, otro entrenador a más por aquí Tiene un Hullpip al nivel 17 Vale, no tendría que ser ningún rival para... Para... Para Hedwig Aunque me lo ha paralizado Y eso me toca un poco las pelotillas Y... Envía un Bulbasaur Ojo que... Que si me envía un Bulbasaur es una putada, tío Mierda, me ha hecho drenadoras, tío Me va a ir drenando Y como... Vale, perfecto Lo puedo aguantar un turno más Vale, picotazo Perfecto Bulbasaur KO Hedwig 246 ganó Y Hupip Vale, pues Hupip Sí que vamos a cambiar a Perejil Envía a tu Hupip Nivel 19 Madre mía Vamos con Rocky Y directamente lanzar rocas Vale Vamos con un... Acabemos con un placaje Y se acabó Perejil gana... Suba el nivel 14 Perfecto Aprende... Aprende polvo veneno Que nunca está de más Y ya está En fin Vale Pues no sé cuánto tiempo Llevo grabado Un momento Voy a mirarlo 21 minutejos Voy a avanzar un poco más Voy a ver... Ah, coño Ya estoy aquí en la guardería Hostia tú Pues sigue estoy aquí rápido Vale, pues Estamos aquí en la guardería Ya Esta ruta No era así, tío O sea Esta ruta tú sal... Esta ruta tú salías No salías aquí directamente En la guardería Sino que recorrias un poco a la derecha O sí salías aquí directamente No sé, no me acuerdo A ver Este tipo era un policía Que tenía un Growlite En el juego original Me acuerdo Vale, sí Efectivamente tiene un Growlite Con lo cual Va de puta madre para Jaws Jaws lo va a reventar Ah, mierda, vale Vale, pues bueno Lanzar rocas Vale, pues gracias Watergun Perfecto Me hace Asquatch Watergun Vale Eh... Watergun Y se acabó Reparto un poco la experiencia Entre los tres Pokémon Del equipo Y yo creo que sí Pero aquí lo vamos a dejar No tengo ningún Pokémon El tipo planta Planta veneno Puede venir bien Puede venir bien Tener un... Encima lo puedo Puedo transformarlo en un Veloso O en un Vileplum Mirad, sabéis lo que os digo Vais a ser vosotros Quien decida En qué Pokémon queréis Que se convierta Si en un Veloso O en un Vileplum Ahí os lo voy a dejar Y dejarlo en los comentarios Y nada Último entrenador Último Pokémon Un Sedak nivel 21 Creo que incluso Te podía dejar a ti La verdad Pero va Vamos a sacar a ti Picotazo 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 Y muerto Vale, pues ya está Perfil gana Y Headwitch también gana experiencia Y vale En teoría ¿Veis que este Este no tenía un nombre puesto? En teoría Si hablamos con ellos Lo... O sea Los que Los que no tienen Cuando ponen trainer 1 O no sé qué Son los que podemos registrar En la tarjeta esta Que no sé muy bien Para qué será Pero bueno Yo lo voy a dejar aquí A ver Estamos aquí A la entrada de Ciudad Trigal La ruta 34 No sé qué me puede esperar Yo de momento Hemos avanzado por esta ruta Hemos pasado al aficinar Hemos conseguido la medalla Por cierto La medalla de Colmena Que no os la he enseñado Ahí tenéis Segunda medalla del juego Hemos hecho bastante cosas En este capítulo Como podéis ver Este juego va bastante rápido Y yo de momento Lo voy a dejar aquí Espero que os haya gustado Estrilla Si habéis dado like Me gusta 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 En la siguiente parte De mi guía De Pokémon En Shinigold X Hasta la próxima Adiós